Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista, y bueno, muchos de ustedes han visto en los últimos días, he estado compartiendo algunos videos de lo que pasó en el Festival de Santa María, un festival organizado por el régimen cubano con la esperanza de levantar el turismo en la isla. Esto fue una actividad organizada por Gaviota. Gaviota es la empresa militar, la empresa del turismo, pero controlada por los militares cubanos, no por cualquiera. Allí vieron al famoso rapero Sixtinay, Takeshi, 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 bueno, nunca sé. A ver, Takeshi, Takeshi Sixtinay, junto a Yailin, la más viral, y bueno, estuvo también este muchacho, Lenier, de visita en Cuba. Se ha generado una polémica inmensa alrededor de todo esto, pero en las imágenes que pudimos ver, aquí tienen a Yailin, la más viral, mostrando su habitación, y todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué lugar es este donde están? Bueno, señores, el lugar que le dieron a Takeshi, Takeshi o Takeshi, siempre lo digo mal, Takeshi. Al Takeshi es una mansión exclusiva, VIP, ahí en Cayo Santa María. Una mansión que utiliza el régimen cubano, que utilizan los altos jefes del régimen cubano para sus lujosas vacaciones. Ahí les estoy mostrando, ahí en el video se aprecia claramente esta sala donde están, van a ver, luego les voy a compartir las fotos de este lugar que me fueron enviadas por trabajadores de ese sitio, asqueados, obstinados, cansados de la miseria que se vive en Cuba y del lujo en el que viven sus dirigentes. Entonces, bueno, vieron ahí ya esa imagen, les voy a poner otra imagen más, vean aquí, esta es también de Yailin, esa es la vista que tenían, y es justamente, ahí la van a ver, hay un puentecito que sale, hay un puentecito que sale al mar. Bueno, eso es esta mansión que ustedes ven aquí, miren, es justamente este mismo sitio que les estoy compartiendo. Una mansión que es utilizada frecuentemente por el gobernante cubano Miguel Díaz Canel y su familia, también por la familia de los Castro, según me dicen las personas que me compartieron estas imágenes. Esta es la lujosa mansión en la que se hospedó Tekashi junto a Yailin en Cuba. Vean ustedes el lujo, vean el nivel de, eso, de lujo ahí en los calles, realmente impresionante, ¿no? Vean ustedes las imágenes, son completamente impresionantes. Yo tengo mucho más que estaré compartiendo, por supuesto, en los noticieros de América TV, a las 4, a las 7 y a las 10 de la noche mañana, en el canal 41, el canal para el que trabajo. Pero quería mostrarles un poco todo este lujo que ustedes están apreciando aquí. Porque nos están queriendo vender este festival como algo para el pueblo cubano. Y a mí realmente me indignaron las palabras del manager de todo esto. Y luego voy a tener unas palabras sobre esto, pero quiero mostrarles primero el lugar. Este es el lugar donde estaba Tekashi, fíjense en las sillas con los cojines azules, donde se veía que él estaba ahí con Yailin, que estaba bailando, mesas de billar. Todo esto, por supuesto, es importado de los Estados Unidos. Esto es para que después me hablen de embargo, etc. Esto es en Cuba, esto son menciones VIP especial para este tipo de personajes que vienen a lavarle la cara a la dictadura, entonces a ellos le dan este tipo de lujos. Ahí pueden apreciar los interiores de estas mansiones, su respectivo jacuzzi. Estamos hablando de un lugar donde los cubanos, comunes y corrientes, jamás en su vida van a pisar. Hago otra imagen para que vean que se trata del mismo sitio. ¿Recuerdan la mesa con los cojines azules? Ahí la tienen. Bueno, en medio de todo esto, el señor que organizó este espectáculo en Cuba, hizo un live para hablar sobre el por qué él había hecho esto. Vamos a escuchar. Si nos desconectamos, vamos a esperar que nos conectemos de nuevo. Mucha gente conectada. Este es el que organizó todo esto. Un festival para lavarle la cara al gastrismo. Vamos a escucharlo. Escuchen esto, escuchen esto. Bueno, mi gente, voy a esperar que se conecten un par de gente más para poder hablar. Muchas personas me han preguntado cómo se logró este festival. Este festival se logró después de la canción de Boris, que fue una canción de mucha profundidad para muchos jóvenes. El que tiene dormido en chocolate. El deseo de hacerlo en La Habana, pero se nos dio la oportunidad de hacerlo en El Cayo. Escucha, escucha esto. Ellos querían hacer un concierto en Cuba, pero se nos dio la oportunidad de hacerlo en El Cayo. Hay que tener la cara muy dura. Querían hacer un festival para los cubanos. Pero bueno, se nos dio la oportunidad de hacerlo en El Cayo. En serio, ¿alguien cree que Al Cayo va una persona común y corriente? Y al final fue lo que, donde lo pudimos hacer y se logró hacerlo. Estoy repitiendo que lo que debemos hacer y mirar es, cada cubano, en cualquier lugar del mundo que esté, es tratar de llevar un poco de amor y unirnos más. Y cada cual hacer lo que sabemos hacer. El mensaje mío, que quiero que todo el mundo lo sepa, y es un mensaje mío personal, parte del equipo mío de trabajo, ni es parte de ningún artista, ni es parte de nadie. De mostrar a todos los cubanos, a todas las personas que de una forma u otra hemos salido hasta de nuestro país, buscar que nos den la posibilidad de hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y no hay mejor persona para hacer algo en su país, o en cualquier lugar del mundo, que el mismo ciudadano de ese país. Yo quiero que ustedes sepan que el mensaje que yo quise hacer llegar a miles de cubanos fue de que nosotros podemos llevar alegría a cualquier cubano, más que cualquier italiano, francés, español, que están hace más de 60 años liderando el turismo en nuestro país. Escuchar a este hombre es profundamente indignante, profundamente indignante. En primer lugar, ¿cómo te atreves a decirle que tú vas a ir allí a demostrar de que el cubano puede? ¿Qué cubano, brother? A ti que te lo permitieron, porque tú y quienes están en negocios contigo, los mismos que le dieron la casa de visita a Sistinay, la casa donde se hospedan los castros, ganan millones de dólares a costilla del hambre de los cubanos, a costilla de de la situación que tiene Cuba, a costilla de la dictadura, porque la dictadura conviene a todos ustedes, porque mientras la dictadura esté ahí, ustedes pueden organizar todo esto, vivir como viven a costa del hambre de la gente, de los envíos de comida, de la, de esto mismo, de esto mismo. Imagínense ustedes qué cara tan dura de decir de que no, los cubanos somos los que podemos liderar el mercado turístico. ¿Quién le prohibió a los cubanos invertir en el mercado turístico de Cuba? ¿Quién domina el mercado turístico de Cuba? ¿Son los cubanos? No, es el ejército cubano. Esos lugares donde ustedes hicieron ese, ese festival pertenecen a Biotas. Es decir, esa es una empresa sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí miran para otro lado, pero en realidad lo que llevan todos ustedes es una multa gigantesca por parte de los FAC. Vamos a seguir escuchando. Nosotros podemos hacer cualquier cubano en cualquier lugar del mundo puede aportar un granito de arena a su propio país y creo que este fue mi mensaje. Muchos me criticaron, muchos me juzgaron, muchos me ofendieron, pero mi mensaje era ese. No es un mensaje político, no es un mensaje social, es un mensaje de unión. No, no es un mensaje político y le destinan al Tecachi, este, Takeshi, como se llame, la principal mansión de Cayo Santa María. No es un mensaje político y quien está detrás de todo esto es la Machi, la mujer de Díaz Canel. No es un mensaje político y pertenece. Gaviota es quien ha organizado todo esto. Gaviota es una empresa controlada por los militares, de los militares cubanos, los mismos que salieron a las calles el 11 de julio a reprimir a ese pueblo, los mismos que tienen a mil presos políticos y no es un mensaje político lo que tú quieres mandar. No, lo que pasa es que el negocio es muy grande. Ustedes ganan mucho dinero a costa de todo esto, por supuesto. A todos los que me apoyaron, le quiero dar las gracias a Tito el Bambino que bajo toda la presión dio un paso al frente y no se quitó. Con el lenguaje sabemos de dónde viene todo esto. Le quiero dar gracias a Dios, gracias también a Daniel más conocido por Cisnay que desde el primer momento dio el paso al frente él regaló su presentación quiso regalarla que eso para mí vale mucho que él viera esto como un camino hacia el amor, hacia la unión. Fíjate que el mensaje es el mismo y esto yo quiero que lo entiendan, escuchen para que se den cuenta que todo es parte de la misma estrategia. El amor, la unión, todo esto es la estrategia Carlos Lazo, la misma estrategia de puentes de amor, todo esto es lo mismo, es exactamente lo mismo y no está, esto no es algo improvisado, todo esto está pensado desde la seguridad del Estado, esto es una estrategia creada por la seguridad del Estado donde estos son los operadores, la gente que hace lo que ellos quieren que hagan. De más está decirle que yo respeto a todos los cubanos en cualquier lugar del mundo que tengo, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los que están presos, a todos los que están en serio, dice que respeta a todos los que están presos, esa fue la parte más ya donde yo dije no, ya basta, hay que hacer esta directa y hay que decir esto. ¿Con qué cara tú puedes decir que respetas a los que están presos? Tú que estás organizando un festival de música para lavarle la cara al castrismo con mil presos políticos, si tú me dices a mí mañana, bueno, soltaron a todos los presos políticos y tú fuiste a hacer este espectáculo a Cuba, yo mira, no sé ni qué decirte, pero hay mil presos políticos, mil jóvenes que lo único que hicieron fue salir a las calles y gritar libertad, un pueblo que se está muriendo de hambre y viene este cara dura a hacer esto y a decirle que no, no, todo es maravilloso, todo es maravilloso, todo es el amor, mira el amor, mira el amor, mira el amor, todo muy amoroso, un amor total, amor total en una mansión lujosísima, mansión dedicada a la familia Castro, a todos los dirigentes cubanos y que se la dieron a Tecati por hacer esto, por este show, que le permitieron hospedarse allí, por supuesto, con todo, pagado, en fin, dice, recogieron dinero, sencillamente dieron un día gratis a todos los hospedados en el hotel y ya se pasaron, dice, todo, esto es lo último, con el dolor del cubano apoyando una dictadura sangrienta que ahora está moribunda, a Dios no le agradezca, pídele perdón, sin palabras, con estos caraduras, y qué beneficios recibirá el pueblo a pie, ninguno, por supuesto, pero por supuesto que ninguno, a mi modo de ver estas cosas no creo que sea una estrategia, simplemente que por dinero estos tipejos venden su dignidad, eso es que yo no sé cómo llamar esto, hay una estrategia detrás de todo esto, no se equivoquen, hay una estrategia detrás de todo esto, hay una estrategia detrás de cómo, es decir, ellos buscan la manera de que tú dependas económicamente de la manera que sea para después caerte arriba y obligarte a hacer lo que ellos tienen, el castrismo sabe que económicamente es inviable, el país está en la más absoluta miseria, ¿qué han hecho? se han repartido la isla en trozos y esta gente le están tratando de lavar la cara, ahora también va a ir Mujica y va a ir Lula a finales de de año, tienen pensado dentro de poco hacer una gira para lavarle la cara al régimen y apostar por la apertura de Cuba, en fin, nada, toda una estrategia, toda una estrategia, con respecto a Lenier, ni hablar, ya estaremos viendo qué es lo que sucede en los próximos días, qué cosa es lo que va a decir, porque todos escuchamos al mismo Takeshi este, Tekashi, decirle que ni siquiera le permitieron cantar en ese lugar, imagínate, ir allí que ni siquiera te permitan cantar, bueno, en fin, nada, quería compartirles, mañana tengo muchos más detalles en los noticieros de América, noticias a las 4, a las 7 y a las 10, así que ya saben, nos vemos por ahí, gracias por seguirme en las redes, un abrazo para todos, se los quiero. Dime cuál es el periodista que está en el bus, es Mario.com, el periodista que te trae toda la información, es Mario.com, el periodista de la radio y la televisión, es Mario.com, habla de temas cubanos, está de migración, es Mario.com, oye, reconectate y comparte, comparte, déjame un lado.